Buenos días Pancakes, Maylene va a desayunar cereal y nosotros vamos a desayunar pancito con café Ayer nos vimos una película súper chistosa, la verdad Esa película de Megalodon O sea, qué chistosísimo La verdad es que sí nos pareció bien graciosa Miren, por eso me gusta a mí hacerles los sábados a los niños Ok, ¿quieren miel por favor? Venga, traiga el plato pues, traiga el plato Traiga el plato Todo ese cereal te vas a comer Aquí nos van a ir un montón en las mañanas de escuela, así que así nos ponen Hoy tenemos que poner a lavar ropa Tenemos que poner a hacer algunas cosas porque ayer nos fuimos donde mi hermana Según yo iba a poner a lavar aquí Porque no íbamos a ir donde ella Pero ellos iban a venir aquí, pero después cambió de planes y nos fuimos para allá Voy a aprovechar y voy a sacar la funda de acá, la que lavamos y la vamos a ir a poner a la escuela Miren, aquí tengo que le puse agua a la flojita Pero está haciendo mucho viento Ay, ¿por qué? Para que se agarre su ojo No, esto está bien lindo aquí adentro Mira aquí le llena la de la En el día deberíamos de sacar la fe Y no lo he quitado Ok La alguien es linda Pero, pero, ¿verdad? No, pero, no, no Vamos a ir a ver si compramos algunas cosas que necesitamos Espero que no se nos atraviesen cosas que no necesitamos Y pues nada, vamos Me puse una gorrita porque los peros nos han dado súper rebeldes Pero, me gusta ¿Cómo se ve? Maestro, es un nombre rinche que ni les cuento Let's go Ay, no, quiero ir al baño Necesito ir al baño, pero no quiero ir al baño Eso siempre me va a pasar cuando vamos a salir Pero voy a ir al baño Muy bien, ya llegamos a Target ¿Qué, Tito? Bonita carita ¿Bonita carita? Sí ¿De quién? Tito ¿Y la tita? Lito Delito ¡Qué bonito, Lito! Y miran, están estas de a un dólar Esta para Mai Pero Mai tiene una en la casa O para Angelito ¿Ven qué bonito está esta? Ay Ay Ven Bueno, andamos aquí comprándole Tito 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 Y miran, les quiero mostrar lo que encontré Este a 10 dólares Ese roommate De la misma marca que yo tengo El otro vaso Entonces este creo que sí me va a funcionar mejor Me ha quedado entonces Ese espejito está bien bello Y también me gusta este porque tiene así Oh, ya fuimos Ya nos vamos creo yo Vamos a abrir esta papita Vamos a ver cómo nos va Les cuento que compré Allá en la casa Les voy a mostrar el vestidito Que le compramos a Mai Para sus fotos con el conejito Pero les recomiendo Que mejor vayan a comprar los vestidos A DJ Max Si ustedes tienen niñas Que están acá en Estados Unidos O a HomeGoods Porque definitivamente Tiene besitos más bonitos ahí Y Vi un set de dos por 17 dólares Creo yo Está más barato Que bello mi amorcito Muy bien mi amor Que bonita Miren mi princesa Ya anda Da vuelta Ven Tienes espacio Da vuelta No, es que tienes que darla abierta Mami Súbete a la rampa mi amor Ven, ven ¿Qué mi amor? Dale eso Dale, dale Muy bien mi amor Uno anda nada más Me cuesta agarrar como el balance Me cuesta agarrar como el balance Pito Pito Y se sancionguesa Pito Pito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que le grabé poquito en el parque Y ya vamos a ir a cenar, vamos a ir a comer unas bubocitas Pero ahorita vamos a ordenar estas cositas que compramos Antes de irnos a cenar Mañana comenzamos la semana con todos los powers Mañana Maylene iba a acompañarme al trabajo Así es que vamos a enseñarles lo que compramos Ok, vamos a comenzar por Target Bueno, en Target compré algunas cositas que necesitaba en realidad Porque los niños van a estar necesitando huevitos Compramos estos huevos que no vienen rellenos Pero los vamos a rellenar con algunos dulces que tenemos aquí Algunas cositas que nos han sobrado de otra fiesta Y traje estos que también quiero guardar para que tengamos acá en la casa Para cuando hagamos la búsqueda de huevitos Compré esta y compré esta No sé si a Mañana le van a pedir en la escuela Pero por si acaso compré Esta les agarré en el área del dólar De Target No sé cuánto me habían costado Creo que estos me costaron uno Estos tres o cinco También le estuvimos comprando esta Angelito Porque él no tiene Entonces le estuvimos comprando esta Esta nos costó un dolarito Le iba a comprar una May Pero en realidad May ya tiene Entonces no Le compré esta Angelito Y esto compré en Target ¿Qué más compramos en Target? En Target también compramos Calcetincitos Porque Angelito ya necesitaba calcetines Entonces estuvimos comprándole este par de calcetines Que nos costó creo que 15 dólares Y vienen 10 pares de calcetines Que eso ya lo necesitaba Nos vamos a lavar ahorita También quiero que Maylene se mida el vestido A ver si le queda Este vestidito Miren este fue el que estuvimos comprándole Este es talla 8 Estalla M Entonces vamos a ver cómo le queda Les digo que sí les recomiendo mejor Que compren este tipo de vestidos O los vestidos de temporada en TJ Maxx Pero en TJ Maxx o en HomeGoods Porque creo que hay más variedad ahí Y están más bonitos Abad atrás está como abiertito así Pero ahí le ponemos una camisita por bajo Y ya Y listo Trae bolsitas Miren no me había fijado que se trae bolsitas Está bien bonito Ya más tarde Más tarde que May se lo mida Para ver cómo le queda Y Angelito también le compramos Su ropita Miren le compramos esta Esta camisita Que esta creo que nos costó 9 dólares Esta camisita miren 9 dólares Que también la tenemos que lavar Y le compramos shortcitos Porque él ya no tiene shortcitos Los del año pasado que le compramos Ya no le quedan Entonces le compramos este Que miren este es Este es un material No es algodón Yo quería comprarle más que todo de algodoncito Pero Angel dijo que no Que de este No sé qué Entonces le estuvimos comprando de este Esto nos gusta porque Angelito es pechito Él no es gordito Él es pechito Entonces esto se le puede como amarrar acá Para que no se le anden cayendo Trae bolsitas Y están bonitos Estos son 3T Y valen 6 dólares cada uno Y le compramos 3 Miren le compramos este khaki Este azulito Está bello también Y este gris A mí me gusta mucho la ropa de Target La ropa de la marca de Target Que es Kat & Jack La verdad es que a mí me parece que es muy bien Para lo que lo usan los niños Excelente Voy a ir doblando las bolsas Miren yo las hago puño Y aquí las meto Y ahí después que los niños me ayuden a guardar la bolsa Yo las hago acá Y las hago cuando no tengo tiempo Cuando tengo tiempo las doblo Y las acomodo Y así todo bonito Pero cuando no tengo tiempo Solo así Miren Y ya las meto ahí Y listo ¿Qué más compramos en Target? Le compramos a los niños zapatos Miren a Maylenly le compramos este par de zapatos Que están bien bien bonitos Miren estos Están súper bonitos Son así como rosado Como arco iris Trae alis plateado Son de mozote Y también son de la marca de Target Son Kat & Jack Y esos no sé cuánto nos costaron No recuerdo del precio Pero me estuve comprando Eso para May Es toco También nos estuve comprando Una batidora de leche Porque como No sé si Les mencioné anteriormente Pero Se nos había arruinado La que tenemos Ahí está ¿Sí les mencioné? Este es Igualito Igualito El que compré Bueno El que pedí Hace como tres años Es igualito Solamente el color Le cambia Pero de ahí es Igualistísimo Vamos a ver Si nos funciona Ahora te la vamos a pedir a Ángel Que nos le cambie la batería Y Pues trae ahí el holder Está bonito Pero vamos a ver Que lo lavamos Y que Ángel Le cambie ahí la batería Voy a dejar esto por acá Por si acaso Y Ángelita Me estuvimos comprando zapatos Porque en realidad Íbamos Por el motivo principal Que íbamos Era porque Ángelito No tenía zapatos Bueno sí tiene zapatos Pero uno ya los tiene rotos Y los otros ya están A esto de romperse Porque a todo le pega Para él Todo es pelota ahorita Entonces A todo le anda pegando patadas Y como que los niños son Estamos platicando con Ángel Que a May Nunca le tuvimos que Siempre le cambiábamos los zapatos Porque ya no le quedaban Pero nunca porque estuvieron rotos O súper usados Pero Ángelito Con los niños El juego es totalmente diferente Con los niños Si se Destrumpan los zapatos Y los despegan Porque todo es pelota El shortcito Tiene un pantaloncito por ahí Que Ni regalarse se puede Porque ya le rompió La parte de la rodilla Porque se anda tirando En el piso Agachado Es un juego Totalmente diferente Con los niños Así es que Es muy diferente Y estos Los estuvimos comprando Ángelito Los estuvimos comprando Estos Skechers Que son de luz Miren Ay No alumbran No se ve que alumbran De ahí Ah por qué lado Miren Ahí está Miren alumbran Son de lucecitas Entonces Ajá Como con los de May Esos son negritos Permítanme Bueno Listo Eh Que les decía Ah sí que Esos son de lucecitas Así es que Van a andar ahí Eh Matando cucas Le decimos en El Salvador Cuando andan los niños Con zapatos nuevos Entonces Esos son de angelito Esto creo que nos costaron 30 dólares Tampoco me acuerdo Cuánto nos costaron TJ Maxx Les voy a contar Lo que compré en TJ Maxx Miren En TJ Maxx Me compré esto Que cuánto costó Estos No me fijo Bueno me compré esto Que son Unas Esencias Unos aceites ¿Cómo se llaman estos? Sí Ahí dice Aquí Esencial Oil blend En español ¿Qué significa? Aceites esenciales Aceites esenciales Aceites esenciales Para que la casa Huele bien rico Huele bien Y son Sabores cítricos Como ahorita estamos En un tiempo Que ya va a hacer calor Sí Hay que poner la batería Que tengo ahí Para que por favor Tortalo con cariño Mira es igualito El de Shein Es igualito Ok otra cosa Que estuvimos comprando En home En TJ Maxx Fueron estos Porque el que tenemos Se nos daña Cada vez que lo tenemos Que bueno No está dañado La verdad Yo no quería comprar esto Pero alguien dijo Que sí Porque es Trapón Y porque El que tenemos Cuando se tiene que cambiar Se abre El Ay Santo Miren Compramos estos Que son nuevos Para el aceite Y ahí se le abre Esta compra Si es la que me emociona Porque yo estuve comprando Ahorita les voy a mostrar Yo estuve comprando este Que se los súper recomiendo Al 100% Bueno No sé si se los recomiendo Porque miren Ya se me peló de acá Y no sé si se me está pelando Muy rápido Pero este Este es 100% Lickproof Esto si yo lo Si yo lo tapo Mami No es necesario Y río Comprar otro Eso solo un poquito Sí Eso es un poquito Miren No pero es que Se lo compré Porque este es para el café Y este es para el agua Y tú ya tienes Uno de esos Para el café Este en TJ Maxx también Pero este Este Se me le quebró la tapa Ok No sé si es porque El café estaba muy caliente No lo sé Pero entonces Estuve encontrando este Ahí en TJ Maxx también Y este es de la misma marca Este también es Brumate Miren Y Pues nada Espero que este No se me arruine tan rápido Dime Así que vamos a ver Ojalá que este sí me sirva Porque este ya es el tercero Es Lickproof Esa prueba de De derrames Y se hace para atrás Y ya se levanta así Ay Dios santo Ahí se levanta Y ya pues puede uno tomar El café Pero pues Como va a estar bien caliente No sé Y también voy a lavar esto Que estuvimos comprando Porque siempre No Siempre son necesarios Y Esta vez que pedí Una orden de cosas Para el lugar En Shein Se me olvidó pedir Eh Tupperwares Y estuvimos comprando Estos Tupperwares Miren Estos vienen En 3 Y me costaron 9.99 Yo creo que El precio es bastante Bonito Hay una jota Entonces estuvimos comprando Estos tres Que son en tamaño Medianito No está pequeño No está grande Entonces son tres Y vienen en el mismo tamaño Todos Lo cual me pareció Muy bueno Porque a veces Uno viene más grande Que el otro Pero estos no Estos vienen Los tres Iguales Y estos me gustan Porque son de vidrio Los puedes meter al microondas Y últimamente La verdad es que Me gusta más de vidrio Que de plástico Porque son Los puedes meter al microondas Los puedes meter al congelador No se te quiebran Y también son Dishwasher safe Que yo no tengo dishwasher Pero si usted tiene Son seguros También estuve comprando Unos cuadritos Estuvimos comprando Unos cuadritos Porque vamos a poner Las fotos de Mayleni Miren Son estas fotitos Las que le vamos A poner a ella Estas se las tomaron En la escuela Pero díganme Si no se ve hermosa Se ve bella Ese vestidito Yo se lo compré Para su cumpleaños Y se ve hermosa Pero bueno Eso fue lo que compré Así es que Ahorita vamos a ver No se que vamos a hacer ahorita Pero ya vamos a ir A comer A cenar Bueno ahorita ya me voy a poner A lavar las cosas Que compramos Que necesitas ser lavadas Si No las voy a preparar ahorita Las voy a guardar Me las puede guardar En el pasillo Por favor Esto es tan bello Me encanta Los toqueles de vidrio Amo Soy fan Bueno chicas Después de que ese fin de semana No me quedé el tiempo De editar videos Me siento muy decepcionada Porque yo dije Me voy a preparar No me voy a editar Porque les he grabado videos Pero no los había podido editar Porque no sentían Pero ha sido el fin de semana Muy bonito No me voy a dar